Y yo creo gritar al mundo, que tú eres solo mía Quisiera que comprendas, que tú eres mi vida Quisiera que comprendas, que tú eres mi alma Y gritar a todo el mundo, lo mucho que te quiero Y gritar a todo el mundo, que tú eres solo mía Hermoso hubiera sido, ese regalito Que Dios desde los cielos, nos había dado Y yo quiero gritar al mundo, lo mucho que te quiero Y yo quiero gritar al mundo, que tú eres solo mía Y yo quiero gritar al mundo, lo mucho que te quiero Y yo quiero gritar al mundo, que tú eres solo mía Y yo quiero gritar al mundo, lo mucho que te quiero Y yo quiero gritar al mundo, que tú eres solo mía Y yo quiero gritar al mundo, lo mucho que te quiero Y yo quiero gritar al mundo, que tú eres solo mía Y yo quiero gritar al mundo, que tú eres solo mía Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no Mujeres así, ¿para qué quiero? Mujeres así, ¿para qué quiero? Busco un amor que me quiera de verdad y que me sepa comprender Busco un amor, busco una mujer que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no, no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no, no Mujeres así, ¿para qué quiero? 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 Y que sigan bailando, sigan gozando Porque siempre Cielo Gris estará con ustedes De oro a llano, siempre, siempre nos quedará No me canso, no me canso, no me canso con tu hermana No me canso, no me canso porque no me da la gana Que me manden a la cama Muchos días, muchos años, él llorando por tu hermana Y ahora ya no me interesa, puede irse con quien quiera Que sea feliz con otro No me canso, no me canso, no me canso con tu hermana No me canso, no me canso porque no me da la gana Que me manden a la cama Muchos días, muchos años, él llorando por tu hermana Y ahora ya no me interesa, puede irse con quien quiera Que sea feliz con otro Y a toda la gente que hoy estuvo con nosotros, muchas gracias Gracias familia, será hasta otra próxima oportunidad Gracias te dice Teodoro Villano Gracias te dicen todos los muchachos de Cielo Gris Hasta pronto